Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis hace unos días hicimos un directito pasándonos todos los Super Battle Road Por lo tanto vamos a intentar pasárnoslos otra vez, pero esta vez aquí en Youtube, ¿vale? Más que nada para así conseguir la última copia de Goku y Bulma LR Y así poder hacerle el buen Showcase Rainbow al personaje Entonces chavales, vamos a dar un poquito de caña, ¿vale? Estamos contra el equipo, o sea, vamos a utilizar el equipo Full Power, perdón Y vamos a ver si se puede repetir la hazaña Voy a estar explicando un poquito los personajes y todo el rollo y demás Así que ya sabéis, si os gustan estos videos y demás apoyaros ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis He de comentaros que no sé si los banners están ya ready, ¿vale? De Gohan y God y CLLR Pero en el caso de que no lo estén o lo estén, igualmente estamos en directo, ¿vale? Vamos a estar en directo esperando los banners y tirándole unas cuantas summons a los banners Por lo tanto, chavales, os quiero ver todos ahí a ver si tenemos toda suerte Y podemos sacarlos a los dos bien, bien, bien easy, ¿vale? Vamos a ver, eso sería la clave Vamos a comentar un poquito el equipillo que llevamos, ¿vale? Porque como veis llevamos al Goku este de las transformaciones Un muy buen tanque, un personaje que cada vez retiene más y más y más damas Y cada vez ataca más fuerte y defiende mejor Luego tenemos aquí al Broly amigo que tiene dos dupes Diría que mi Goku en las transformaciones tiene tres dupes, si no recuerdo mal El Broly este tiene dos dupes Que simplemente está aquí para hacer este multi-hit y poco más Y luego llevamos aquí a Goten y Gohan LR por llevarlo Porque no sé realmente qué poner en el equipo Así que nada Vamos a también explicar un poquito esta gente de aquí Porque esta gente de aquí obviamente también son muy importantes, ¿vale? Tenemos aquí al Papu Bu, ¿vale? Que realmente va a ser el rey Va a ser el fucking rey de este Super Battle Royale Porque a veces lo hará, otras veces no lo hará Pero nos va a estar stuneando a los enemigos Por lo tanto eso siempre nos va a venir de lujo Vamos a ver, Tenshinhan nos ha stuneado y Yamcha tampoco Tiene un raro chance de stunear, por lo tanto no lo va a hacer muchísimas veces Pero es uno de los personajes clave, al menos ha sido clave para mí Para podernos pasar este Super Battle Royale Luego obviamente aquí Golden Freezer Que hablar de Golden Freezer, ¿no? Es una pedazo de bestia No podemos decir nada que no sea, ¿vale? Es un personaje que tanquea absolutamente todo Pero hay que tener un poquito de cuidado con su pasiva, ¿no? Porque a partir de si tenemos 50% o menos de la vida El personaje ya no tanquea absolutamente nada Tenemos ya a Tenshinhan a puntito de morir Así que lo vamos a rematar para así quedarnos solo con Yamcha, ¿vale? Y bueno, 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 bueno Bueno, fue, ni tan bueno Nos vamos a tirar un ítem más que nada porque no me fío, ¿ok? Es simple y llanamente porque no me fío Así que nada, vamos a por él Vamos a por él Vamos también a guardar un poquito de orbes para el turno siguiente Para asegurarnos de que todos van a tirar super ataque Que eso es obviamente de las cosas más importantes en este Super Battle Royale Yo normalmente en la primera stage suelo gastar solo un ítem No sé si gastando estos dos ítems que acabamos de gastar, perdón Voy a ir bien, no sé si voy a ir bien o muy bien o poco bien Pero normalmente en la primera stage suelo gastar un ítem Como mucho dos Por eso no estoy reiniciando ahora, ¿no? Porque si me hubiese gastado otro más pues ya directamente reinicio Pero bueno, todo dependerá mucho de la segunda batalla Que la segunda batalla yo creo que es la más importante de todos estos Super Battle Royale Es la más importante porque es que los personajes se ponen ahí Bueno, es que realmente marcan ahí la diferencia El Dokkan Attack y todo el rollo Es bastante, bastante heavy Vamos a ver Perfecto Ok, y nos pega atrás, vale Nos pega atrás lo máximo Lo máximo Que es obviamente donde no vamos a tener al Papu ahí Es que no quiero rotar al Buu, ¿vale? No quiero rotar al Buu No quiero ni por asomo rotar al Buu Porque rotar al Buu significa que vamos a tener un turno más De estar esperando a que alguien pueda llegar a stunear Por ejemplo, si ahora tira el Super Ataque Y stuneamos a Yamcha Pues eso es un 10, ¿vale? Eso es un 10 Y va a pasar, va a pasar, va a pasar No ha pasado Y lástima Lo tengo full adicionales por si alguien se lo pregunta Lo tengo full, 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 full adicionales Para que si en vez de tirarme un Super Ataque Pues me tira dos Así tenemos el doble chance de stun Pues nos vendría de lujo Vamos a pillar bastante daño aquí con Gohan y Koten LR Pero bueno, no pasa absolutamente nada Mientras no sea ningún Super Ataque Vamos a estar más o menos bien Perfecto, perfecto, perfecto y perfecto Vamos a curarnos la poquita vida que nos habían quitado Volvemos a tener aquí a este Mastodonte Que es un pedazo, una pedazo de bestia increíble Y aquí realmente no sé qué hacer No sé cómo mantener esta rotación Estoy un poco perdido en esta rotación Las cosas como son Pero tengo que poner a Goku a tanquear Porque sí, uno es el que tiene más defensa Pero con la restricción de... Bueno, con el daño que vamos a pillar menos Nos va a ayudar bastante Vamos a poner aquí a Broly, ¿vale? Que va a tener ataque adicional y todo el rollo Y Freezer, por desgracia, pues se va a tener que ir para casa Pero creo que Yamcha este es su último turno Espero y deseo Vamos a ver Perfecto, 600.000 y para casa Genial Diría que seguimos teniendo el 50% de la vida Ahora sí, seguimos con el 50% de la vida Por lo tanto Si tenemos suerte en este turno Y los dos personajes que nos enfrentamos Nos atacan en la misma posición No tenemos que utilizar un ítem Y eso siempre es un win Pero obviamente no va a pasar eso, ¿vale? No va a pasar No va a pasar Así que... Así que nada No sé realmente a por quién ir Da igual que este tire super ataque o no Con el que me quiero asegurar super ataque Es con obviamente Buu Que además también nos va a ayudar a curarnos Y vamos a tirarnos aquí a esta chichi ¿Vale? Porque no me fío de los tres ataques Que nos vamos a comer por ahí sueltos No me fío ni un pelo, ¿vale? No me fío absolutamente ni un pelo Por lo tanto Creo que nos vendría bastante, bastante bien Utilizar esta chichi Y a ver qué es lo que ocurre, ¿ok? Vamos a recibir muy poquito daño Y creo que en el turno que viene Vamos a tener que arriesgar, ¿vale? Por favor Buu Estunea Haz algo Papu Haz algo No tenemos stun Y tampoco tenemos stun Estamos teniendo mucha mala suerte Y obviamente cada vez que nos stunea este Buu Pues estamos tirando Bueno, estamos perdiendo una posición En el equipo muy tocha, ¿no? Muchos os preguntaréis Si no tenéis este equipo Qué equipo usar, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, deciros que hay varios equipos Bastante usables, ¿vale? Bastante tochos Y vaya pedazo de mierda Vale, pues voy a Voy a utilizar Voy a utilizar la otra Prince de Snake Porque no me fío Estoy tirando la curación Sé que la estoy liando Estoy jugando full a asegurar Como bien os estáis dando cuenta Así que Así que es lo que hay No podemos hacer mucha cosa más Vamos a evitar pillar orbes ahí con él Y contigo No sé si tenemos 5 orbes o 6 Pero bueno Vamos a ir full a quitarnos a uno del medio ¿Vale? Que es lo que Lo que deberíamos de estar haciendo Un super ataque Esto era lo que me estaba oliendo Además se transforma en un Super Saiyan 3 Siempre Por lo tanto el ataque es súper poderoso Pero esto era lo que me quería ahorrar ¿Vale? 119.000 Con un ítem Que te quita el 50% del damage recibido ¿Vale? Por lo tanto podéis imaginar que es Bastante, bastante tocho Los básicos ya no van a hacer nada Broly va a pillar seguramente un super ataque Porque el juego es así Cuando atacan a favor de tipo Pam Super ataque Y ya está Y es lo que hay No podemos hacer mucha cosa más Y... Dicho y hecho Supongo que pillaremos pues eso 200.000 de damage Dios Así que Vamos a tener que utilizar otro ítem Fuck Estamos muy Pero que muy Muy mal Muy mal Muy mal Hemos utilizado 3 ítems en 3 turnos En este boss Y todavía Vamos Tenemos el Dokkan Attack Bastante lejos Y tenemos Vamos Es que tenemos todo bastante Bastante mal En este boss Así que Vamos a tirarnos uno de estos Estamos muy mal Y este debería de ser El último Pero ultimísimo Ítem que deberíamos de estar Gastando A ver si por fin Empezamos a tener suerte Con el stun Que sería demasiado clave Contigo vamos a hacer esto Y contigo vamos a hacer esto Y si no tenemos el stun Pues por favor Que muera Que muera 23.000 Ok 24.000 Otro ataque Ok Más o menos bien Por favor Nos hemos colocado en un millón Si no Stunea Por favor Que al menos Tire críticos Vale Tenemos un stun Y vale No tenemos el otro stun Por desgracia Vale Que esto siempre suele pasar Ya me he dado cuenta yo De que el juego está yendo Con un patrón Muy 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 marcado El juego está yendo Muy así ¿No? El personaje que tienes con poca vida Te lo acaba de stunear Para así Pues yo que sé Supongo que darte bastante Por el culillo Vale Lo bueno es que tenemos Personajes aquí Físicos Tenemos que Y el STR No nos va a hacer nada Y el problema es este Goku Vale Que este Goku Es de mis principales Defensores Vale Es de mis principales Tanques Y claro Tanquear Al Gotenx Pues va a ser doloroso Y más cuando son dos ataques Bueno son dos ataques En todos los lados Por lo tanto No podemos hacer mucho Mira vamos a hacer esto Tú vas a pegarle a este Tú vas a pegarle a este Más que nada Porque es que no puedo hacer otra cosa Vale chavales No puedo hacer absolutamente otra cosa Y bueno Forzamos el Dokkan Attack A ver si tenemos suerte Con este Dokkan Attack No nos pega un super ataque antes Vale Hemos pillado 16.000 de daño 3 2 1 No hemos hecho el Dokkan Attack Con el personaje que deberíamos de hacerlo La verdad No lo hemos hecho con Goku Que Goku creo que es el que más daño Puede repartir aquí Pero no nos quedaba otra No nos quedaba otra Si queríamos seguir tirando super ataques con Goku Si queríamos seguir haciendo todas las cosas bien Así que bueno Al menos tenemos ya una Senzu extra Vale Gracias al daño que vamos a hacer Nos van a quitar seguramente un poquito de vida Por favor Vale 2 millones Ni tan mal Supongo que el personaje STR Se fue De vacaciones Vale Diría que lo deberíamos de haber matado Vale Deberíamos Así que venga va Broly Por favor La animación de Broly es espectacular Lo dejamos ahí un poquito vivo Y perfecto 3 super ataques Y lo acabamos de matar Genial 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 Este Dokkan Attack Nos ha venido de absoluto lujo Porque en el turno que viene Diría que ya Golden Freezer Está de vuelta Si no recuerdo mal Mira El STR ha quedado vivo No me jodas Vale Ok Bueno A ver No nos iba a pegar Absolutamente nadie Pero bueno Estamos casi full de vida Ni haciendo un Dokkan Attack De 2 millones Hemos sido capaces De reventarlo Y aquí nos enfrentamos Contra Vegito LR Y Gureito Sayaman LR Entonces Dios Vamos a pegarle A este por aquí Vamos a tener que utilizar Un ítem Muy desgraciadamente Crucemos de manos De dedos De lo que se tenga Que cruzar Para que así Podamos Stunear Dios Otra rima Tío Pero que me está pasando hoy No seré yo el más rapero El más rapero de todos ¿No? Vamos a ver El stun Vale Aquí va a ser muy clave el stun Tenemos 2, 3, 4 personajes Tech Vale Tenemos 4 personajes tech Si no me equivoco Golden Freezer Gureito Sayaman Vale No Tenemos 3 personajes tech Doloroso Va a ser doloroso Esto Va a ser muy doloroso 3 personajes tech Un personaje Que va a ser El que más va a pegar Que va a ser el inn Y a ver si tenemos suerte Con el stun Por favor Nada No hay stun Y No hay stun Adicional super ataque Vamos Por favor Por favor Stunea Vegito Stunea Vegito Por favor Por favor Hermano No lo ha hecho Tío No lo ha hecho Muy mal Al menos recibimos Un super ataque aquí Eso quiere decir Que en el turno siguiente Seguramente Vegito Vaya a tirar Un super ataque También Doloroso Tenemos ya solamente Dos ítems Ehh Ah que lástima No hay un super ataque No, vale, 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 ok, 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 ok Quiero tirar super ataque Vale, pues nos tiramos el último wish, chavales, empieza la tensión, vale, empieza la tensión que a mí me gusta Que a la vez no me gusta, vale, esto es un quiero y no puedo todo el rato porque es que me gusta estar así en esta tensión Pero no me gusta que me hagan la pirula los personajes Entonces vamos a ir full a Paul Great Saiyaman, vale, vamos a intentar quitarnos a un personaje de encima Vamos a tener dos turnos relativamente cómodos, vale, relativamente, super relativamente Hay que marcar todo eso Y bueno, a ver si Broly se curra estos críticos y a ver si se curra algún adicional super ataque que pegue a los dos personajes Eso sería lo mejor de lo mejor Kameha por aquí, perfecto, adicional super ataque No, nadie quiere tirar adicional super ataque Y Bellito que sigue sin tirar super ataque Me da un miedo, me da un pánico eso, chavales Que no sublocreéis ni vosotros Perfecto y perfecto, supongo Vale Vale, pues hemos venido aquí a jugar, chavales Así que como hemos venido aquí a jugar Vamos a intentar tanquear esto Vamos a ver que tal el stun Y vamos a... vale, no tenemos que curarnos mucha vida Así que vamos a intentar preparar orbes Eh... ¿Cuánto nos quitan? Vale, tenemos tanqueo Aunque diría que nos hemos tirado el item anteriormente Eh... nos hemos tirado el item anteriormente Si es que... vaya pájaras mías Vaya pájaras mías Por favor, Boo No stunees al Great Saiyaman Stunea al que sabes que tienes que stunear Por favor Ya veréis Great Saiyaman, stunea ¿No? Tampoco Y por favor, este es mi Broly Este es mi Broly que no tiene críticos Por lo tanto no creo que vaya a matar al Gureito Saiyaman ¿Vale? Pero algo podrá hacer La vida no existe Y lo hemos matado Lo hemos matado Bien, 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 bien Entonces acabamos de hacer una puta locura Eh... Ok ¿Quién tenemos en rotación? Eh... Tenemos al Broly ahora que va a ir full ¿Vale? O sea, esto debería estar más o menos hecho Pero... pero de más o menos Tiene nada ¿Vale? De más o menos tiene absolutamente nada Tenemos aquí el superataque Eso es positivo Tenemos aquí superataque Eh... Que también es positivo Y por desgracia ¿Vale? Por desgracia Voy a malgastar el último ítem Es que lo tengo que hacer, chavales Tengo que malgastar el último ítem Porque mirad Esos tres ataques Ahí al final ¿Vale? Esos tres ataques Si son básicos Me van a quitar más de cien mil Por lo tanto vamos a estar en la absoluta mierda ¿Vale? Así que... Eh... Podríamos haber contado con el stun de Boo Que no lo ha hecho en ninguna de las ocasiones Pero... No hemos podido contar con él Y en el turno que viene tenemos a dos personajes Por lo tanto Como podéis imaginar Vamos a estar muy, pero que muy en la mierda Así que nada Por favor Broly Crítico Gracias Adicional superataque Vamos Broly Tú puedes Tú puedes señor Broly Vamos 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 Broly Tres superataques como antes Necesitamos tres Y los tres críticos El segundo no ha sido crítico Y otro Inspirar ¿Expirar? ¿Se dice expirar? Bueno Vamos Vamos a salir Venga va Adicional superataque Vale Tenemos un poquito más de defensa Que eso es bien Y bueno Adicional superataque También otro Ok 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 Lo tenemos Lo tenemos Chavales Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Mucha más tensión He metido yo mucha más tensión De lo que realmente parecía No es que ya os digo El día que nos intentamos pasar esto Tío Fue un sufrimiento constante Por lo tanto Nada Vamos a darle el lujo A rematar a Bellito Vale Al Papu Bu Ok Que al menos Ya que no nos has tuneado Pues que al menos Pues mate a alguien No Ya que Ya que bueno Es lo que hay Eh No podemos hacer otra cosa Eh Podemos meter otro tipo de personajes Vale Insisto Omega Shenron Es un personaje muy interesante Porque baja el ataque al enemigo Y eso nos ayuda a que Eh Nos peguen muchísimo menos Vale Así que nada Creo que acabo de petar mi récord Además Eh La vez anterior Fueron 18 minutos Si no recuerdo mal Y ahora debería Debería estar en unos 10 Y casi 17 Así que Ni tan mal Perfecto 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 Venga va Estoy sudando como Vamos Estoy sudando increíble De verdad Esto me pone con una tensión Los Super Battle Roy Me ponen súper nervioso 16 minutos 16 minutos 41 Y diría que me coloco El primero De mis friendos Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis dejar ahí Un buen like To flama Si sois unos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!